¿Cuál es la situación hoy en día de los trabajadores de Garbantino? Nosotros en este momento estamos sin cobrar hace tres veces el salario, estamos sin obra social, tenemos actualmente todos los locales cerrados, o al menos toda la mayoría, salvo algunos y otros muy selectivos que mantienen abiertos, el resto están todos cerrados, no tenemos ninguna situación de motivo de cierre, ¿y qué va a pasar con nosotros? Bueno, ustedes se movilizaron hace no mucho a la sede de las oficinas de la empresa, ¿tienen alguna respuesta por parte de las autoridades? No, no, de hecho fuimos dos veces, pero bueno, al saber que nosotros íbamos de eso directamente, ni siquiera abrieron las oficinas ese día. Estas dos veces después fuimos a la Casa de Gobierno, una de ellas presentamos un auditorio, el auditorio todavía no tiene respuesta porque está en el Ministerio donde fuimos hoy, y lo que nos dijeron es que van a hacer una audiencia el día miércoles, donde nos van a intimar al pago de los salarios, pero bueno, como que más de eso no pueden hacer. Están realizando una nueva movilización, ¿cuál es el reclamo y cuál es la situación de ustedes como trabajadores? El reclamo es la falta de pago de tres pesos de sueldo, más adicional, la falta de pago de aportes patronales, jubilación, obra social. Hay compañeros que hace un año que no tienen obra social, tenemos una compañera de la situación de Río de Paratá, la cual no recibe asistencia por la falta de pago de Garbarito. Hoy estuvimos en el Ministerio de Trabajo, lo que fuimos recibidos, y nos prometieron que en la próxima audiencia, que tengan con el sindicato, el ministerio, el sindicato y la empresa, van a hacer previsión para que se nos paguen los sueldos. Hoy en día no tenemos una cara visible de la empresa para que nos dé una respuesta. La situación es cada vez más crítica, más caótica. El vaciamiento en el último año de la empresa fue devastador. Esta crisis que estamos pasando no es por culpa de la pandemia, no es por culpa de la caída de ventas de electrodomésticos, sino por el vaciamiento de la empresa.